Castilla y León ya cuenta con un Estatuto de Acogedores Familiares. Fruto del trabajo conjunto de la Junta Cruz Roja y la Asociación de Familias Acogedoras, ASAFA, dicho documento sitúa a nuestra comunidad como la primera en llevar a cabo una regulación de esta naturaleza y servirá para apoyar tanto a los menores acogidos cuyas familias biológicas no pueden asumir su atención, como a la figura de los acogedores, que les permiten crecer en un ambiente familiar estable durante un tiempo determinado. Se basan dos aspectos fundamentales. Por un lado, el reconocimiento de los derechos de los acogedores en el ejercicio de sus funciones, como el derecho a la información, a que su opinión sea valorada respecto a la protección del menor y a su evolución y a formular también cuantas sugerencias consideren y estimen oportuno. El segundo aspecto lo forman los apoyos que la Administración les presta y les va a prestar para el adecuado desarrollo de las funciones de cuidado y atención de los niños protegidos por esta Administración. De hecho, la Administración proporcionará apoyo telefónico 24 horas al acogedor familiar y compensaciones económicas, además de otras medidas que pasarán también por la elaboración de guías informativas y formación en protocolos de actuación. Todo dentro de la campaña de sensibilización que la Junta y Cruz Roja lanzan en 2017, bajo el título Todos los niños quieren ser felices, acoge y comparte su felicidad. Es una campaña que iniciamos el año pasado en colaboración con Cruz Roja, que hemos desarrollado también en todas las provincias de nuestra comunidad. El impacto de la campaña fue importante y se tradujo en acciones de difusión, sesiones informativas, formación a familias y, lo más importante, 60 nuevas familias inscritas en el programa. Aunque son todavía provisionales los datos de 2016, señalan que el número de acogimientos familiares durante todo el año en Castilla y León fue de 961, de los cuales 314 fueron nuevos acogimientos. Gracias por ver el video.